Y ahora vamos con un segmento que gusta muchísimo que es la raza del día y hoy con uno que en lo personal me ala el corazoncito Este lebrel que cuando lo conozcan se enamorará El Whippet El Whippet es una raza británica que pertenece al grupo de los galgos o lebreles Antes de su creación ya existía el galgo inglés o Greyhound, su nombre en inglés que también es un lebrel pero de mayor talla al que llamaban el verdadero galgo Era representativo de las clases más altas Incluso en algún momento no se podía tener acceso a uno si no se pertenecía a la nobleza Fue esto lo que llevó a las clases obreras a buscar un lebrel con los mismos atributos pero de tamaño más pequeño, lo que además facilitaba su manutención Para su formación utilizarán obviamente el galgo inglés al pequeño galgo italiano y se dice que también terriers Bajo una prolija selección se logró llegar a obtener un perro similar al Greyhound pero más pequeño, fuerte, veloz, estético y con un estupendo carácter La mayoría de la gente que le gustan los galgos, aparte de los galgueros son gente en las artes, digamos actores, pintores, escultores por nada es la raza más esculpida y más pintada que hay de todas las razas En sus comienzos se organizaban competencias en las cuales estos perros debían cazar conejos encerrados en un corral y el primero en matar uno era el ganador Estos concursos, entre comillas, eran divertimentos de los mineros que apostaban dinero a sus favoritos Es esta misma hermosa virtud lo que ha hecho víctimas a los galgos de la explotación humana Un deporte que pudo ser muy bonito que son las carreras disfrutables para los perros y las personas, dinero de por medio se convirtió en un negocio y por supuesto conlleva maltrato animal pues el perro se convierte no en un compañero sino en un objeto Posteriormente los concursos se basaban en perseguir señuelos de piel en pistas hechas específicamente para esto y era otra manera de que la gente apueste a su ganador Luego se instrumentaron las carreras persiguiendo a presas mecánicas Si bien el Greyhound se lo considera más veloz en proyectos largos alcanzando una velocidad de 65 km por hora El huipe en distancias cortas y aceleración inicial lo supera debido a su menor tamaño Los galgos son perros muy especiales ya que son razas muy antiguas así que el más fuerte es el que sobrevivió Parecen delicados pero sin embargo son una de las razas más rústicas que existen La Federación Cinológica Internacional lo coloca en el grupo décimo sección 3 Lebreles de pelo corto y lo describe como una combinación balanceada de poder y una fuerte musculatura con elegancia y líneas graciosas Su altura promedio es de 50 cm a la cruz y se admiten todos los colores y combinaciones Hay mucha gente que tiene un concepto raro de las razas de los galgos porque bueno, como es una raza muy antigua y que también la diferencia entre un galgo y el resto de los perros es que el galgo caza por vista y entonces, por supuesto, el humano que piensa que la inteligencia es la sumisión entonces naturalmente si un galgo está detrás de su presa si usted lo llama, no va a venir porque perdería su presa y la casa está muy adentro de ellos Hay que comprender que los perros están creados en base a una selección genética de muchos años y para funciones específicas que son las que traen en su genética Pedirle a un pastor alemán que haga lo de un galgo a un galgo que pastoree ovejas realmente es imposible Esto no significa que sean menos aptos sino que cada uno sirve para lo que fue creado Todas las razas caninas poseen cierta propensión a determinados problemas de salud y en algunas es un tema bastante complicado En el caso del whippet no existen patologías graves descritas pero sí se puede observar en algunos casos algún tipo de problema ocular Es una raza muy sana y por ende considerada entre las más longevas llegando frecuentemente a los 15 años de vida Controlar su salud bucal es esencial para evitar la formación de placas y bacterias que conlleva pérdidas de piezas dentarias y además puede afectar otros órganos como el corazón Acostumbrarlos al cepillado de dientes regularmente es siempre una buena idea preventiva No, el galgo básicamente es un perro muy tranquilo o sea, si lo ves afuera y está corriendo y todo eso pero en la casa, en la casa son tranquilos Les encanta un sofá, un sillón o la cama y ahí son obedientes es el único momento donde no son obedientes y se están corriendo detrás de una presa Es por eso que le dicen el perro gato es sumamente tranquilo en la casa pero además el whippet tiene otra cualidad y es que se adapta muy bien a los climas tropicales ese formato de cuerpo hace que no sufran para nada además de su tipo de pelo lo que sí es que es una de las razas más friolentas por lo que en climas fríos hay que tenerlos bien abrigaditos o con esas bufandas que le quedan tan bonitos Son muy longevos por lo general yo he tenido varios que han pasado los 20 años y bien son perros que tienen problemas de cadera son perros rústicos Lo que sí es importante es protegerlos de una excesiva exposición al sol como a cualquier otro que no posee un pelo y de piel delicada por su gran incidencia de blanco Son perros naturalmente limpios por lo que no necesitan baños tan seguidos ni cuidados extremos Peinarlos cada tanto con un cepillo de cerdas ayudará a mantener un manto sano Es importante como todos los perros ofrecerles salidas regulares y no solo por un tema de canalización de energías sino también para que puedan percibir el mundo canino a través de su olfato, su vista y su audición A ver, ¿les gustó? Esperamos que sí y recuerden que nos encanta escuchar sus comentarios y sugerencias a cualquiera de nuestras redes sociales Y esto fue todo por hoy Nos vemos la próxima aquí en Patas y Pies donde las estrellas son los animales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!